Llegan los obreros de la tira y el papel Saben desde luego Acá estamos Ay, Manu Disculpame que te llamé por teléfono y te hice venir por acá Yo sé que vos estás a mil con el programa No, pero no te preocupes, era un quilombo el tránsito, no podía llegar Sí Digo que me perdí Bueno, ¿qué le vas a comprar, Rosario? Pensé en un Dixman Pero hay tantos que la verdad es que no sé cuál elegir, hay un montón de marcas Bueno, no te preocupes, yo de eso sé Es más, creo que acá hay un lugar que tiene ofertas Está... ¿Te pasa algo? Estoy mal ¿Qué pasa? No... Me tiene mal todo lo que está pasando con Sol Ella está como muy distanciada y... Bueno, me pone... Barreras, no quiere que me acerque Nina Te conozco Vos no estás así por lo de Sol solamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me equivoco? ¿Qué pasa? Estoy embarazada Estoy embarazada de Antonio Y no sé qué hacer Te llamé porque alguien tenía que decírselo, no... No aguantaba más Por favor, decime algo Que no te tortures más Mira No te juzgo Es que no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me siento muy sola en todo esto, mami Me da mucho miedo Te pido por favor que me ayudes Ay, yo te necesito, madre Ay, yo te necesito Cádi Ay, yo te necesito Ay, yo te necesito Ay... Ay 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 Buenos días Este es un mensaje para el señor Fernando Bisoni Lo estamos llamando de Portal del Sur Un complejo de tiempo compartido Queremos acercarle nuestras propuestas No me interesa ninguna promoción No me llamen más, gracias Bueno, ¿qué querés que te regales? No quiero que hoy me compres nada, papá Bueno, pero algo debés querer, ¿no? Te estoy diciendo que no quiero nada Bueno, si me ordenás a que me compre algo Dame la plata y voy y me compro cualquier cosa Pará, Sol, pará, pará ¿Por qué me tratás así? Yo lo único que quiero es pasar tu cumpleaños con vos, nada más Que me cuentes cómo van tus cosas Que me cuentes cosas, tus problemas A ver qué querés saber Bueno, no sé, cómo te va en el colegio, por ejemplo Eh, el colegio lo dejé este año, papá Eh, sí, lo que quiero decir es, bueno Cómo te va en computación Me parece bien que estudies análisis de sistemas No estoy estudiando análisis de sistemas Estoy estudiando programación ¿Ves que no sabés nada de mí? Bueno, ¿querés que te cuente algo? Yo tuve padre durante 15 años Y ahora que lo encontré es como si no lo tuviese No digas eso, yo voy a estar todo el tiempo con vos Yo estoy acá ¿Vos creés que por dedicarme tiempo Por traerme a pasear al shopping Vas a ser mejor padre? No sé, pero por lo menos lo voy a intentar ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vos no te acordaste que hoy era mi cumpleaños, no? No La verdad que me había olvidado Bueno Te perdono porque me decís la verdad Yo jamás te mentiría Bueno Bueno, vamos Elegí algo Porque si no nos vamos a pasar todo el día en el shopping Bueno, pero no te quejes si es caro No Ajá Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un lado Papá, ¿vamos o no? Sí, sí, ya voy Me echá de mí Apuro ¿Qué tal, Baigorria? ¿Cómo anda todo por ahí? No, no Yo nada más llamaba para agradecerle otra vez Que me haya dado el día Por supuesto que Sol se lo merece Bueno Pero cualquier cosa no duden en llamarme, ¿eh? Saludos de mi parte Acá Carmen le manda saludos Está bien Él también te manda saludos Muchas gracias Bueno, listo Gracias otra vez, ¿eh? Chau, chau Baigorria es la persona más buena que conozco No te quepa duda Hola Hola, Sol ¿Cómo te fue? Bien Bárbaro ¿Y eso? Me la compró papá Sí, pero debe ser carísimo Siempre tan ostentoso No, no era la más cara Pero bueno, está re buena Mami ¿Qué? Bueno, como broche de oro Me gustaría la cena que hablamos hoy Pero es un poco tarde Para avisarles a todos No sé si van a poder venir, hija Bueno, pero con vos Con papá y con Carmen Yo me conformo Eso, dalo por descontado ¿No, Carmen? ¿Pero qué te parece? No estás tan segura, ¿eh? ¿Por qué? Mirá que por papá lo digo Bueno, llamalo Llámalo ahora Va a venir tu padre No, llámelo vos, dale Ya, ahí Ese debe ser tu padre A ver Me fijo Fer Hola ¿Estás bien? Sí, sí ¿Cómo estás? ¿Pasá? Permiso Hola ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien ¿Qué bien, querido? Me acordé que era tu cumpleaños Y te compré un regalo Qué bueno que te acordaste Sí No me voy a olvidar de vos Yo tampoco me olvidé de vos ¿Te gusta? Ay, sí, es re linda ¿No me voy? Divino Me encanta Me lo podés prestar, ¿eh? Bueno, me voy No, no, quedate que vamos a hacer una cena Mirá, Carmen está preparando una torta No, este, no Te agradezco, pero yo me tengo que ir Dale, sí, charlamos un rato Sol, Fernando tiene cosas que hacer Está trabajando Sí Bueno, otro día Otro día nos vemos Listo, gracias ¿Prometido? Sí, sí Chau Chau, hasta luego Chau, Fer, gracias Chau Pero está mal por esa mina, ¿no? Katy se fue a vivir al sur ¿En serio? Bueno, vamos a llamar a la gente Porque si no, no va a venir nadie Vamos ¿Estás chequeando mi teléfono? Eh, bueno Está bien, el volumen ahí ¿Estamos listos? Eh, estamos Manuel Mina, Mina Te tomo un plano corto Y después un programa de dos Sí, suerte Gracias Sí, tráemelo, tráemelo de la isla Sí ¿Lo escuchaste, Manuel? Sí ¿Tenés todo el material? Sí Bueno, suerte Chicos, suerte para todos ¡Largamos! Bueno, señores Vamos a ser el mejor noticiero De la televisión argentina Así que estemos todos a la altura De las circunstancias ¡Largá, Manuel! ¡Vamos! Dale ¿Qué pasó? 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 Mierda, te dije a vos que buscara sacar ¡Pero no es culpa mía! ¡Carrate! Carajo, te digo que busques hace algo, viejo Me dijiste que estaba todo bien ¡Estaba todo bien, viejo! ¡Estaba todo bien! ¿Pero qué mierda pasa? El problema fue el generador Hubo un corto Pero acá está el verdadero problema Que vengan acá y lo solucionen los técnicos Los técnicos son nuevos Tengo que averiguar ¿A quién les recomendó a estos tipos? Ah, lo sé, no sé Hay que averiguar Bueno, traelo, traelo Estáis acá el problema Quedate tranquila Quedate tranquila Anda a tomar un té que yo arreglo todo Anda, mina, por favor Victoria, ¿qué pasa? Parece que hubo un corte en el generador Y no sé, el problema es acá Ahora van a venir a arreglar Yo tengo que encontrar a los responsables de todo esto ¿Me escucharon? Ya sé, Antonio A ver Quedate tranquilo No se lo vamos a solucionar ¡Vamos, viejo! La primicia es una reina Que se viste y...